Hoy he venido ante ti para adorarte mi Señor Y no he venido a pedir, solamente a decir que mi Señor Hoy he venido ante ti para adorarte mi Señor Y no he venido a pedir, solamente a decir de mi Señor Que solo tú eres grande Que solo tú eres fuerte Que solo tú eres santo Único nuestro Dios Que solo tú eres grande Que solo tú eres santo Único nuestro Dios Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando la herida Levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo Y está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria está aquí El vacío El vacío que había en mí No sé cómo pasó Cómo he podido llegar Amarle yo Amarle yo así Yo clamé a Jesús Y Él me vino Con ojos de amor A mi débil corazón A mi débil corazón Ahora sé que está Obrando en mi corazón Y en mi soledad Ya en mi soledad Supe que eres real Extiendo hoy mis manos En auxilio hasta a ti Me llamaste a mí Para recibir consolación Yo clamé a Jesús Yo clamé a Jesús Y Él me vino Con ojos de amor A mi débil corazón Y ahora sé que está Obrando en mi corazón Porque está en mi corazón Con ojos de amor